La temporada festiva ya se acerca y con ella la campaña anual del cuerpo de la naval Toys for Tots. Se trata de la recaudación de juguetes para que ningún niño de la zona costera se quede sin un regalito en la Navidad. Es un evento que tiene 75 años en existencia. Según uno de los oficiales a cargo de esta recaudación, el año pasado se recaudaron 30 mil juguetes, alegrándole la Navidad a por lo menos 10 mil niños. Realmente esto solo refuerza nuestro compromiso con las comunidades locales, nuestro compromiso con la nación como el cuerpo de la marina. La colecta de juguetes se está llevando a cabo en varios negocios de la zona costera, incluyendo Coral Bean Café. Usted puede hacer una donación desde hoy hasta el 4 de diciembre. Los juguetes serán entregados el 16 de diciembre. Para más información visite el sitio web telemundocc.com.